Bueno, la información que te puedo brindar es que esta menor habría ingresado por guardia, traída por un servicio de emergencia. Aparentemente ha ingerido alguna medicación con fines de quitarse la vida y producto de esto, bueno, ha actuado la policía y el servicio de emergencia que trajeron la menor aquí a la guardia. Se encuentra internada en clínica médica y en este momento, bueno, está recibiendo parte del tratamiento por parte de la guardia y por parte del servicio de salud mental. ¿Su estado de salud, cuál es? ¿Corre riesgo de vida todavía? No, no, no. La paciente se encuentra estable, hemodinámicamente, con signos y parámetros conservados y más que nada, bueno, el motivo de la internación es por el hecho en sí que, por esta decisión que ha tomado, no por el estado clínico de la misma. Así que calculo que va a estar unos días internada en nuestro hospital. ¿Se puede saber qué fue lo que consumió? Bueno, no. La verdad que no sabemos bien qué tipo de medicación tomó y se ha producido, digamos, lo que se hace habitualmente con este tipo de paciente que es el lavaje gástrico y la desintoxicación. Así que, bueno, se ha actuado a tiempo y la paciente, como te decía, está en una sala general. Gracias.